¿Debemos regresar a clases presenciales en agosto? Cuando reinicie el ciclo escolar, las escuelas llevarán cerradas un año con cinco meses. Es demasiado tiempo, consideran los expertos en educación. El aprendizaje solo ocurrirá si se retoman las clases presenciales. Este es un paso clave para la continuidad de la educación, alertó la UNICEF. Se recupera el aprendizaje y se mitigan otros problemas que se agravaron durante la pandemia, como la desnutrición, la violencia, el abuso y el embarazo en adolescentes. Además, aumentó la deserción escolar. Un millón y medio de chicos entre 3 y 18 años no se inscribieron al ciclo escolar que acaba de terminar. Pero el regreso a clases presenciales ante la tercera ola de COVID en el país, que está afectando a los más jóvenes, dependerá de la colaboración de todos y de que se apliquen de manera exhaustiva los protocolos sanitarios. Así lo señaló Astrid Hollander, jefa de educación de UNICEF México, organismo que diseñó el programa Salud en Tus Manos para colaborar al regreso a clases con la SEP. Y la SEP presentó ya su programa en línea o su curso en línea Retorno Seguro para el Regreso a Clases Presenciales. Está dirigido a todos los involucrados maestros y padres de familia. Cualquier persona puede tomar el curso en línea. Por el bien de todos, esperamos que lo logren. Soy Norma Angélica Pérez para 724 noticias www.724.mx. Tendencias, economía, México, opinión, tecnología. Dale click y encuéntranos en la red. www.724.mx